Yo les pido que no dejemos de atender bien a la gente. Los hospitales públicos tienen que ser mejores que los hospitales privados. Hoy ya tienen un centro que es de verdad de primer mundo. Esta certificación de este hospital habla de la atención, la atención humana que se tiene que dar a los guanajuatenses, de verdad que nos hace sentir orgullosos. Este banco de leche humana, que es un tema totalmente humanitario. Para una madre de familia es invaluable la vida de un hijo, de un bebé. Para el Estado también lo es. El día de mañana va a ser un hombre de bien. Va a ser un hombre de bien con mucha fuerza, gracias a la leche materna, que se comparte para quienes no pueden, porque no todos pueden dar leche. Y necesitan precisamente de esa donación. Y los hospitales tienen que tener el mejor equipo, pero de nada sirve si no tienen el mejor personal. ¿Qué es el CREISAR? Es un centro de simulación que tiene un equipamiento que cuesta 10 millones de pesos, donde los doctores y personal entrenan para la atención de las madres en parto, de los bebés, que les representan retos a los doctores, que les implican pasar estas pruebas de entrenamiento. Un aplauso para todo el sector salud. Mi reconocimiento a los médicos, a las enfermeras. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.